Este es el skate eléctrico más divertido que he probado hasta el momento Este es el nuevo Mipo Mini 5 ER o Extend Range Un skate eléctrico de reducidas dimensiones perfecto para llevarlo de viaje así como para el día a día Para muchos un skate eléctrico de entrada en el mundo de los skates eléctricos por su precio y sus prestaciones Para otros un skate eléctrico muy portable y ágil para el día a día Para otros un skate eléctrico divertido y para el ocio independientemente del nivel del rider Pero que no te engañes su tamaño la versión ER o Extend Range nos ofrece una autonomía muy interesante Y lo tiene todo para convertirse en tu skate eléctrico favorito Quédate hasta el final del vídeo porque te diré la autonomía real que vas a poder hacer con tu peso Y descubrirás todo lo que es capaz de hacer este Mipo Mini 5 ER ¡Comenzamos! Lleva unas ruedas lisas de poliuretano de color negro La parte interior es de color blanco con los rodamientos de color rojo Una combinación muy bonita e interesante Son de 90 milímetros de diámetro por 60 milímetros de ancho Las ruedas delanteras tienen una dureza media de 78A Y las traseras de 83A Un poco más duras ya que al llevar los motores hub insertados en las ruedas traseras Estas son más finas por lo que se les añade un poco más de dureza para evitar un desgaste excesivo Estas ruedas funcionan muy bien, tienen un buen agarre y disimulan las imperfecciones del asfalto Actualmente es el diámetro y compuesto preferido por Mipo Ya que son muy equilibradas y aportan la suficiente comodidad, autonomía, agarre, durabilidad y sensaciones que un rider busca Se notan las irregularidades y las imperfecciones Pero si el asfalto más o menos está en buen estado Se pueden hacer muchos kilómetros sin fatigarnos los pies Si vas por asfalto muy rugoso y tienes muchas irregularidades en el camino Puedes comprar las ruedas donut de 105 milímetros Desde el enlace que te dejaré en la descripción del vídeo y en el comentario fijado Aunque recuerda que perderás un poco de autonomía y subirá un poco la tabla de altura Espero poderlas probar muy pronto en el canal De todos modos pienso que es una tabla lo suficientemente divertida y ágil Para poder pasar por encima de las imperfecciones y pequeños baches sin ningún tipo de problema Nos podemos ayudar del kicktail para levantar las ruedas delanteras ante alguna irregularidad o bache Así como para girar, etc. Y por supuesto, para divertirnos Todavía estoy aprendiendo a utilizarlo En mi caso es por pura diversión y para salvar algún pequeño bache Gente más experta lo hace para hacer giros más cerrados Y para salvar baches e imperfecciones más salvajes Y por supuesto, para divertirse El Mipo Mini 5R es una tabla pensada para los desplazamientos del día a día Para llevarla siempre detrás Al trabajo, al instituto o universidad Subirlo al transporte público A los pisos altos, escaleras Incluso para llevarlo a nuestros viajes y de vacaciones Ya que tiene un tamaño bastante reducido Que cabe en cualquier parte y pasa muy desapercibida La tabla Odeck mide 30 pulgadas por 11,1 por 6,4 Es decir, 76,2 centímetros por 28 centímetros de ancha por 16 centímetros La versión AR Western Range pesa 8,62 kilos y la normal 8,12 No son de las tablas pequeñas más ligeras del mercado Pero es que su autonomía, velocidad y robustez es como la del Mipo V5 Es capaz de aguantar hasta 150 kilos de carga La tabla Odeck tiene 8 capas de arce canadiense Por lo que es totalmente rígida Para tener un mayor control Ya que por su tamaño, este tipo de tablas Suelen ser algo nerviosas y reactivas Esta rigidez en los materiales Más una tabla más corta Más unos ejes más juntos Hacen que se note algo más las rugosidades del asfalto Que por ejemplo en el Mipo V5 Que muy pronto veremos Pero si te gusta esto del skate Es casi obligado tener una tabla mini Por su diversión y portabilidad La lija es de un grano medio tirando a fino Que se coge muy bien a nuestro calzado Con un diseño minimalista y elegante Con dos tonos de grises El logo de Mipo y la flecha Para indicarnos la dirección natural de la marcha Ambos en color naranja Lo de la flecha de dirección Algunos piensan que es para principiantes Pero a mi me resulta muy útil Para no tener que estar mirando Donde está el motor, donde está el kicktail Y así me subo y a rodar Es una tabla corta pero bastante ancha Por lo que caben muy bien los pies Que gracias a su cóncavo y el kicktail Nos ayudan a girar y a sujetarnos los pies Para girar y hacer carving Me parece un cóncavo muy natural Se nota, ayuda, no molesta Es muy equilibrado En la parte trasera tiene un kicktail Muy interesante que nos servirá Para anclar nuestro pie Y servirnos de apoyo Así como para levantar el nose Por diversión, salvar algún pequeño bache O para levantar la tabla Y cogerla sin tener que agacharnos Me gustan muchísimo Todas estas posibilidades Que da este skate eléctrico Me parece muy divertido Y práctico No nos podemos olvidar De los recortes que tiene la tabla Donde están las ruedas Para evitar que en los giros Se nos quede frenado O trabado el skate eléctrico Tiene detalles muy interesantes Y acabados muy buenos La parte debajo de la tabla Tiene un diseño muy elegante Que va desde madera vista Gris y negro Todo muy minimalista Y elegante Los ejes son los desarrollados Por Mipo Los Readers De quinta generación De 45 grados de inclinación Se ven muy resistentes Y duraderos Son RKP O reverse kimping Los cuales Hacen que gire mucho la tabla Y favorecen el carving Los bushing son 92A Los cuales se sienten bastante blandos Para personas con poco peso Como yo 70 kilos Nos ayudan mucho a girar Y hacer carving Pero siguen siendo bastante equilibrados Pero para Raiders más pesados Puede que se queden algo blandos Para ir a altas velocidades Los apreté bastante Para tener más control Aún así Sigue siendo una tabla Ágil y manejable Configurada más Para el carving y los giros Que para ir a velocidades altas Para los que les guste Ir muy rápido Lo pueden solucionar Apretando mucho los bushings O incluso cambiarlos Por unos más duros Podemos ver entre la tabla Y los ejes Unos elevadores o risers Que hacen que las ruedas Queden más alejadas de la tabla Y así que no topen en ella Pudiendo girar más Teniendo un poco más de respuesta Y nervio Por todas estas razones Estamos ante un skate eléctrico Más pensado para el carving Giros Maniobrabilidad Agilidad Etc El modelo R O extender range Lleva una gran batería De 288 vatios hora Tardará 2,8 horas En cargarse Con el cargador Que lleva de fábrica Que es más potente Que el de la versión Mini 5 normal Es una batería Muy generosa Para un skate eléctrico De reducidas dimensiones Sin apenas cambio de peso Respecto de la Mini 5 normal Nos permite hacer Sobradamente Las rutas De nuestro día a día Sin necesidad De cargarlo Todos los días Así como rutas Bastante más largas Para un skate eléctrico De este tamaño Valoro mucho No tener que cargarlo Todos los días Ya tengo bastante Con el watch El móvil Y cacharros varios Así que si vas a hacer Un uso bastante intensivo Te recomiendo La versión R Western Range La autonomía Que he podido hacer Ha sido de 30,6 kilómetros A una velocidad De 23,25 kilómetros Hora aproximadamente Con un peso De 70 kilos En llano Temperaturas Entre 14 y 18 grados Primavera Con algo de viento En modo 3 Y frenado 3 Hasta el final De la batería He podido ir sin problema Y con buena aceleración A 25 kilómetros Hora Es una muy buena autonomía Para un skate eléctrico De este tamaño Al final del vídeo Te diré Que autonomía Vas a poder hacer Con tu peso En este skate eléctrico Te dejo Enlace directo En la descripción Del vídeo Y en el comentario Fijado A este skate eléctrico Y a todos los skates De Mipo Y además Con cupón Descuento El puerto de carga Se encuentra en la caja O carcasa delantera Debajo de la tabla Viene protegido Con una goma Que deja estanco El puerto de carga La carcasa de la batería Es grande y gruesa Tiene un buen diseño Parece que esté unida Y sea la misma Que la de la caja del ESC Pero están separadas La carcasa Es de un plástico resistente Y es difícil Que roce en el suelo Gracias A la altura proporcionada Por las ruedas Y los risers Para ver la carga De la batería Debemos apretar El botón de encendido Que se encuentra En la carcasa del ESC Y por medio De cuatro leds rojos Nos indica La batería restante De la tabla También si movemos La tabla en el suelo Y encendemos el mando Podemos ver la carga Desde el mando Por medio De sus cuatro leds rojos Para ponerlo En funcionamiento Simplemente Deberemos empujarlo Y se encenderá Automáticamente Encenderemos el mando Y a rodar Me parece un buen sistema De encendido Es muy cómodo Y para apagarlo Solamente debemos dejarlo Y a los pocos minutos De no utilizarlo Se apagará Y si lo queremos apagar nosotros Le damos al botón Y se apaga El ESC Es Lifoc 1.0 Funciona bien Tiene muy buena respuesta Recibe al instante Las órdenes Que le damos Desde el mando Dando una aceleración Precisa Instantánea Y sin cortes Así como la cantidad De frenado La carcasa del ESC Tiene un buen diseño Estando el disipador de calor En la parte trasera De la caja Se ve muy bien construida Y con buenos materiales Ambas carcasas Tienen una goma Entre la tabla Y la carcasa Para que no entre El agua y el polvo Tiene protección Contra el agua Y PX5 Lo que significa Es que aguanta Chorros a presión Por lo que aguantaría Ir bajo la lluvia Pero mi consejo Es que si llueve Lo dejes en casa Lleva dos motores Hub de 500 vatios Cada uno Es una potencia Más que suficiente Para alcanzar Buenas velocidades Así como para subir Las cuestas Más habituales De una ciudad Es un skate eléctrico Muy veloz Para su tamaño Ya que puede alcanzar Según el fabricante La velocidad máxima De 45 km hora Yo no he cogido Esa velocidad Ni de lejos Pero la gente Está cogiendo Unos 38-40 km hora Me parece una Barbaridad De velocidad Para un skate eléctrico De este tamaño Para pesos elevados Pienso que las cifras Serán más discretas Pero tiene la potencia Y velocidad necesaria Para hacer pasar Muy buenos momentos Subirnos a las cuestas Más habituales De una ciudad Y llevarnos a cualquier Parte de la ciudad Tiene una aceleración discreta No es brusca Fácil de encontrar El tacto Y en muy pocos metros Si tenemos experiencia Acostumbrarnos a él Es amigo de los principiantes Ya que tiene 4 modos De conducción Modo 1 Será perfecto Para los principiantes El modo 2 Si eres principiante Puede que estés Varias sesiones Y si ya tienes experiencia Te servirá Para regular los ejes Hacerte a los giros Y al carving A la tabla Etcétera El modo 3 Y es el modo que utilizo Habitualmente Si voy en llano E incluso Tiene suficiente fuerza Como para subir Las cuestas Más habituales De nuestra ciudad Modo 4 Máxima aceleración Velocidad máxima De 45 km hora Dará toda la potencia Y velocidad Del skate eléctrico Lo utilizo Únicamente Para subir cuestas Importantes Pero aún así Es muy controlable No es un modo brusco Y si tu peso es elevado Puede que sea el modo elegido Para el día a día Y para subir las cuestas Más habituales De tu ciudad Me gusta la aceleración Que tiene este skate eléctrico Ya que no tienes que estar Súper concentrado Por un exceso de potencia Para probar Toda la potencia De este Mipo Mini 5R Lo llevé por el camino Para ir al campo de golf De la Galeana Que tiene unas pendientes Que van del 12-14% Al 19,5% Con mis 70 kilos La parte del 12-14% La subió a una velocidad Entre 15 y 22 km hora Y la parte más dura Es decir La del 19,5% La puedo subir A 8-9 km hora Las cuestas Rampas O pendientes De las ciudades Que son las más habituales La sube a unos 20-25 km hora No es un skate eléctrico Para enfrentarse A rampas Y subidas Importantes Todos los días Para eso ya están El Voyager O el Hurricane Pero si podrá Con las subidas Y cuestas Más habituales De una ciudad El modo de frenado Que utilizo Es el 3 Es una frenada fuerte Pero sin ser demasiado brusca Incluso Lo utilizo Para cuestas Muy pronunciadas Si vamos a hacer Una conducción agresiva O tu peso es elevado El mejor modo de frenado Y de conducción Será el 4 Para conducir Este skate eléctrico Y darle las órdenes Alesk Tenemos el mando M5 De plástico De color negro Muy ergonómico Muy cómodo Muy parecido Al del Meepo Voyager Pero sin pantalla Si No lleva pantalla Me hubiera gustado Que llevara Principalmente Para hacer la prueba De autonomía Velocidad Etcétera Aunque considero Que no es algo imprescindible Ya que suelo ir siempre A la velocidad Que me pide el cuerpo Esto lo he solucionado Poniéndome Este accesorio En el brazo Y así puedo ver La velocidad La distancia El tiempo Etcétera En grande Con la aplicación Para el móvil Gratuita SportsTracker Que os dejaré enlace En la descripción del vídeo Para enchufar el mando Presionaremos el botón On durante 2 segundos Parpadeará Una luz verde Para indicar Que está correctamente Emparejado Con la tabla Y también Se iluminarán Hasta 4 leds rojos Que nos indican El estado De la batería Del scale En caso de no estar Emparejado Con la tabla El led verde Estaría fijo Cada led En rojo Es un 25% De batería De la tabla Cuando el mando Le falte un 15% Para agotarse Se encenderá Este led rojo El mando Cuenta con la típica Rueda Con la que aceleramos O frenado Su comportamiento Es el esperado Buena sensibilidad Buen tacto Y transmite bien La información a Lex Para que envíe Correctamente La cantidad de energía O frenada A los motores De una forma precisa Apretando una vez El botón función Podremos ver En que modo de conducción Estamos Para cambiar Los modos de conducción Apretaremos nuevamente El botón de función Hasta llegar Al modo deseado Para saber El modo de frenado Que tenemos seleccionado Accionaremos La rueda de frenado Y apretaremos Una vez El botón de función Podemos cambiar El modo de frenado Volviendo a apretar El botón de función Mientras mantenemos accionada La rueda de frenado Y así elegir El modo de frenado Que necesitemos Para cambiar El sentido de la marcha Apretaremos dos veces seguidas El botón de inicio Y el primer LED Cambiará a rojo El mando tiene Muy buena autonomía En la parte inferior Está el puerto de carga Del mando Que es USB-C Mipo sigue mejorando En cuanto a materiales Acabados En todos sus nuevos Skates eléctricos Aunque en este caso Hemos perdido La pantalla Algo no imprescindible Pero sin duda Elevaría Este skate eléctrico A otro nivel Es un skate eléctrico Urbano Para ir por asfalto Perfecto Para nuestro día a día Y la versión ER Con batería Extendida Sirve también Para hacer rutas Medianas Y largas Está enfocado Tanto para riders Principiantes Como para aquellos Más experimentados Que necesitan Portabilidad Quieren diversión Y tienen un presupuesto Ajustado Si no Debes valorar Si necesitas Portabilidad Potencia Estabilidad Etcétera Y elegir entre El Mini 5 El V5 El Voyager El Hurricane Así como sus versiones Con batería extendida Y ahora Te voy a decir La autonomía real Que vas a conseguir Con tu peso Multiplicamos Mi peso Es decir 70 Por los kilómetros Que yo he hecho 30,6 El resultado Lo divides Entre tu peso Y el resultado De toda esta operación Será la autonomía Real aproximada Que vas a poder hacer Con este skate eléctrico Con tu peso Suscríbete Dale a me gusta Y muy pronto Te dejaré aquí La review Del Mipo V5 Chao